Buenos días a todos. En primer lugar, bienvenido al excelentísimo y reverendísimo don Bernardito Azúa, nuncio de la Santa Sede en España y en Andorra. También quiero saludar muy afable y agradecidamente a don Enrique, nuestro arzobispo, que nos acompaña una vez más, siempre que puede, y se lo agradecemos mucho y de corazón a don Casimiro, que también está en su casa, también es uno de nuestros ordinarios, de los que dependen mucho de la actividad en nuestra universidad en Castellón y que igualmente nos acompaña y nos lo apoya siempre. A don José Masip, vicepresidente de la Fundación, a José Luis Pagán, profesor y sobre todo rector de la querida Universidad Católica, a nuestro rector honorario, a Juan Bober, nuestro patrono, a Agustín, el secretario de la ACDP, en fin, a todos los que me dejo, por no mirar el papel seguramente, pero a todos les quiero saludar. Gracias a nuestro queridísimo director de la COPE, en fin, a los profesores y a todo el equipo de gobierno también, pero particularmente al señor nuncio, que nos va a hacer el honor de inaugurar esta serie de conferencias, Pensar la Universidad Hoy y el Académico de Rectorado, que inicia su segundo recorrido, su segunda anualidad y que surgió con el deseo, don Bernadito, de que los profesores de la Universidad del CEU pudiéramos reflexionar juntos una vez al mes y con motivo de la exposición de alguien relevante, bien por su experiencia y recorrido de gestión o dirección de instituciones universitarias, bien por su magisterio académico, y que nos pudiera hacer reflexionar sobre qué es la universidad hoy, a qué circunstancias se enfrenta y en qué contexto se desenvuelve, y también, y todavía quizás mal acuciantemente, qué es una universidad que quiera ser católica, que quiera generar ciencia, pensamiento y formación, en el que aquellos de nosotros que libremente y, por supuesto, por profesar la fe de la Iglesia en nuestra universidad, son muchos, pero también son muchos los profesores que son hombres de buena voluntad, hombres y mujeres de buena voluntad, que trabajan con nosotros en su casa, y que juntos intentamos hacer algo que surge de la inclinación natural humana, que es el bien y comunicar el saber, pero también muchos de nosotros buscamos síntesis entre la ciencia, la cultura y la fe, y entre el oficio y las funciones académicas y educativas y el servicio a los demás, y la difusión siempre en un régimen de libertad, en un régimen libérrimo, diría yo, de la visión y de las cosmovisiones que genera la fe de la Iglesia y la tradición también occidental, en la medida que ha sido soporte de esas visiones. Así que le estamos sumamente agradecidos porque ahora hoy esta sesión la abre usted por todo lo alto, no se nos puede ocurrir ninguna forma de abrirla mejor, y muy brevemente le voy a referenciar algo de su recorrido para que nuestros profesores lo conozcan. Don Bernardito es filipino, como se puede suponer, fue ordenado sacerdote en 1985, arzobispo en 2008, en 1990 ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede, prestando su servicio en varias nunciaturas europeas y africanas, en particular ese recorrido se consumó con su nombramiento como nuncio de Haití, y en 2014 fue nombrado observador permanente, o sea, responsable de la alegación de la Santa Sede ante la Organización de Naciones Unidas. Lo fue hasta 2019 en el que fue nombrado por su santidad, nuncio en España y en Andorra. Doctor en Teología, licenciado en Filosofía y en Derecho Canónico, y máster en Ciencias de la Educación, y tiene un larguísimo recorrido en servicio a la Santa Sede, además de esa nunciatura, estuvo en la sección para la relación con los Estados de la Secretaría de Estado, es un hombre abezado en los avatares diplomáticos, y también en los intelectuales, tiene una producción larga, ahí entre nosotros está muy accesible una conferencia suya, impartida, una lección magistral, impartida en la Universidad Hermana, la Batoliva de Barcelona, sobre la Agenda 2030, en la que vuelca buena parte de su experiencia, porque fue testigo directo del proceso de configuración de la Agenda 2030, y he tenido el honor de leerla y comentarla en público, y la recomiendo vivamente, para hacerse cargo de una visión cristiana de la Iglesia, sobre los procesos contemporáneos que se traducen y se hacen visibles en el empeño, muchos de ellos muy bien intencionados, de la Agenda 2030. Sin más, don Bernardito, suya la palabra. Muchas gracias. Está usted en su casa. Gracias. Excelentísimo señor arzobispo de Valencia, excelentísimo señor obispo de Sigurubic Castellón, el Eustrísimo Rector de la Universidad CEU Cardinal Herrera y los distinguidos miembros de la Asociación Católica de Profagandistas, distinguidos profesores, amigos, señoras y señores. En mi condición, denuncio apostólico de su santidad el Papa Francisco en España, os traigo, sobre todo, a todos, su saludo afectuoso y su bendición apostólica. En esta conferencia inaugural del ciclo 10 académicos, rectorado 2024-2025, sobre el tema pensar la universidad hoy, les ofrezco unas reflexiones tomadas del Magisterio del Papa Francisco que iluminan este sugestivo, oportuno y delicado tema. Agradezco profundamente al ilustrísimo señor rector de esta universidad por la invitación que me ha brindado. Agradezco al excelentísimo monseñor Enrique Benavent y al señor obispo de Sigurubic Castellón por su presencia. No son solamente obispos, son también muy amigos. Espero que reflexionando juntos sobre el tema podamos enriquecer nuestras ideas sobre la universidad, sus exigencias y responsabilidades en nuestros días en un mundo tan cambiado y rápidamente cambiando. La educación es parte integral de la misión evangelizadora de la Iglesia. Donde hay misión, hay educación. Donde hay educación, para la Iglesia, hay evangelización. En una palabra, donde está la Iglesia, allí está la escuela. Muchas veces, según mis experiencias personales y en lo que he visto y aprendido en muchas partes del mundo, la educación había precedido hasta precedido la misión evangelizadora de la Iglesia. O, a menos, siempre acompañaba la misión evangelizadora de la Iglesia. Por ejemplo, en Madagascar, donde viví tres años, los misioneros, sobre todo los ispitas, fundaron misiones a través de la fundación de escuelas y colegios antes de construir iglesias o capillas. El éxito de este método ha sido grandísimo. Y seguimos recogiendo fruto de aquella empresa misionera inteligente. Las misiones y reducciones jesuíticas guaraníes y las misiones californianas de Sanón y Perosera y los frailes franciscanos para los pueblos indígenas eran verdaderos centros de educación, el aprendizaje de producciones ganaderas y el desarrollo de comercio. Entonces, la escena más célebre de la película La Misión es cuando el misionero jesuita, Padre Gabriel, tocaba el oboe y la música cautivó un guaraní y abrió su corazón a la evangelización, dando inicio así a la reducción. Quien todavía no conoce o no ha escuchado esta música grandiosa, tiene que escucharla al menos antes de morir. En Filipinas también, el primer colegio de los jesuitas en mi isla natal, que se llama Bujol, fundado a los fines del siglo XVI, más o menos en el mismo periodo, un poquito, 10, 20 años, en los años 1580 ya los jesuitas fundaron este colegio, las reducciones en 1610, 20, etcétera, por allí. Entonces, los misioneros fundó este colegio y hasta ahora tenemos la música que se enseñaba en este colegio. El colegio ya no existía, pero su gran deducción musical estamos todavía disfrutando. Digo, creo que la música, el canto, la educación en general, también el arte de vivir, todos estos eran partes de estas misiones católicas. Diga que lo digan los revisionismos, podemos decir, la labor misionera de la Iglesia fue una grande aventura educativa. En la actualidad, la Iglesia católica posee y gestiona más de 220.000 colegios en el mundo, con más de 65 millones de alumnos y millones de alumnos más en sus miles y miles de universidades. Podría ser un hecho curioso que más de la mitad del conjunto de estos millones de estudiantes son niñas y mujeres y muchísimas no son católicos. La educación católica no pretende en absoluto suplantar o sustituir al Estado o a los padres. La Iglesia no afirma que los hijos no pertenecen a sus padres, sino actuar y trabajar en corresponsabilidad y colaboración mutua. El Papa Francisco retira muchísimas veces que la educación es un pacto social entre todos los actores de la sociedad, de los padres y la familia, de las instituciones públicas y privadas, de las instituciones cultulares y económicas y de todo el conjunto de una sociedad. Como se dice, se necesita todo un pueblo para educar a un niño. ¿Cuándo se rompe este pacto? ¿Cuándo se sustrae la corresponsabilidad de la colaboración? ¿Cuándo el Estado claudica de su responsabilidad? ¿Cuándo los padres dejan completamente la educación de sus hijos a los docentes? ¿Cuándo los docentes pierden la gana de enseñar por ser mal pagados? Entonces se rompe el pacto educativo social y se perjudica seriamente el futuro de toda una sociedad y de toda una nación. Prácticamente desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco no ha cesado de pronunciarse, a veces de manera desfiadora y provocativa sobre la educación. Como representante del Santo Padre he dado que el tema de la educación es tan vasto, es una tarea y vocación de toda la vida, también en este punto me limito aquí a tratar el tema según el maisterio del Papa Francisco. Se trata de un maisterio creo muy rico, muy concreto, digamos así, si se quiere, muy vivido por el Papa. En efecto, podríamos añadir que el maisterio del Papa sobre la educación tiene sus raíces no solo en teorías científicas conocidas sobre la educación, sino que, sobre todo, es el resultado de la experiencia de un educador perteneciente a una congregación religiosa que se ha dedicado siempre y sigue dedicándose a la educación. También es fruto de la experiencia de un pastor de una enorme arcediócesis como Buenos Aires. Se trata de una enseñanza, además, que se caracteriza por la incorporación de las últimas grandes cuestiones a las que el mundo y la humanidad hoy tienen que hacer frente, como son los temas del cuidado de nuestra casa común, del fenómeno migratorio, la fraternidad universal, los conflictos armados, etcétera, etcétera. Más que teórica, es una enseñanza vivida e encarnada en las realidades de nuestro tiempo y voy a tratar este tema como una de las características esenciales de la universidad hoy. Y considerando las intervenciones muy numerosas del Santo Padre sobre la educación y sobre la universidad específicamente, quisiera identificar a mi modo de ver tres puntos principales de este maestrío antes de entrar en el tema de pensar la universidad hoy. Entonces, quisiera solamente mencionar tres puntos, hay muchísimos, pero quisiera mencionar tres puntos que creo que son muy, podemos decir, relacionados entre ellos. El primero elemento que quisiera sobrellar es el principio de educar para formar y transformar la persona. La finalidad primaria de la educación no es la transmisión o la acumulación de saberes y conceptos, sino la formación integral y transformación interior de la persona. La educación no es solo un proceso de aumentar conocimientos. Se recogen los documentos del Papa que cuando se habla de educación nos referimos al crecimiento integral interior que capacita y guía a la persona a superar sus tentaciones egoístas, a salir de sí mismo y actuar en consideración de los demás, a discernir lo que es el bien y lo que es mal entre los innumerables datos e informaciones que el mundo hoy, altamente globalizado y hiperconectado, nos lanza a cada momento y abrir las mentes y los corazones a la trascendencia. La tarea de la educación de abrir las mentes y corazones a la trascendencia, por lo menos en su comprensión y tradición católica, tiene que hacernos reflexionar hoy e interpelarnos acerca de si la educación en nuestras instituciones educativas, colegios y universidades tiene todavía este enfoque de abrir las mentes y corazones de sus alumnos y de sus equipos educativos y administrativos a la trascendencia y específicamente al Evangelio. Cuántas quejas la Nunciatura recibe, también protestas, nos vienen de que hay colegios católicos que prefieren enseñar la historia de las religiones o formaciones en valores o hasta otras religiones en lugar de enseñar la religión católica durante la hora escolar dedicada a la enseñanza religiosa. La educación, dice el Papa, es una realidad dinámica, es un movimiento que saca a la luz a las personas. Entonces, cuando la persona se transforma gracias a la educación, esta persona va a la luz. Se trata de un tipo de movimiento peculiar, dice el Papa, con características que lo convierten en un dinamismo de crecimiento orientado al pleno desarrollo de toda la persona en su dimensión individual y social. Insistimos, pues, que como funeridad fundamental de la educación, tiene la meta del crecimiento integral de la persona, no solo intelectual o académica, sino aquel crecimiento que hace de la persona capaz de identificar el bien y de rechazar el mal de los conocimientos o informaciones que le llegan y bombardean en todos los momentos. En el lenguaje propio de la Iglesia, podríamos afirmar que la educación ayuda a desarrollar en la persona una capacidad moral, el arte del discernimiento para practicar y hacer el bien e evitar hacer el mal. El Papa, en uno de sus discursos, sobre todo en su discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, el Papa fue, podemos decir, el huésped muy distinguido de las Naciones Unidas en el día de la adopción de la Agenda 2030, que fue el 25 de septiembre de 2015. En este discurso a la Asamblea General, el Santo Padre fue muy explícito en subrayar la finalidad liberadora e iluminadora de la educación, afirmando que la educación es clave para que los hombres y mujeres que muchas veces se ven obligados a vivir miserablemente, privados de cualquier derecho, puedan escapar de la pobreza extrema para ser dignos actores de su propio destino y desarrollo humano integral en el pleno ejercicio de la dignidad humana. Esto supone y exige afirma el Papa el derecho a la educación también para las niñas que en muchas partes del mundo son excluidas. Aquí se asegura en primer lugar respetando y reforzando el derecho primario de las familias a educar y el derecho de las iglesias y las agrupaciones sociales a sostener y colaborar con las familias en la formación de sus hijas y hijos. La educación es así generadora de esperanza y de posibilidades reales de emancipación del hombre de las circunstancias adversas a su dignidad humana. Entonces la educación que libera el hombre que libera a la persona de todas las circunstancias adversas a su dignidad. El Santo Padre es duro en su crítica contra un concepto de educación como un proceso de pura transmisión de conceptos y conocimientos. Una educación que no transforma a la persona en su modo de relacionar con los demás, en su modo de pensar en su modo de actuar. Obviamente hay que evitar los extremos, el extremo de pura transmisión de conocimientos que sería el extremo de puro intelectualismo y el extremo de educación de puros valores y sentimientos que conduciría a lo que se dice en etaniano al buenismo sin criterios y contenidos. Creo que este punto es muy relevante y el tema que nos trae ahora de pensar hoy la universidad. Me parece muy oportuno mencionar para concluir esta parte las palabras sabias del psicólogo judío Jaim Jinot. Creo que muchos de ustedes conocen a esta personalidad. Un sobreviviente del holocausto, él emigró a Estados Unidos y actuó como psicólogo. Escribió una carta a un profesor imaginario en el contexto como hoy al inicio del año académico y sus palabras creo son muy evocadoras. Él escribía querido profesor soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún hombre debería ver. Cámaras de gas construidas por ingenieros adiestrados, niños invinidados por médicos educados, infantes asesinados por enfermeras entrenadas, mujeres y niños fusilados y quimados por graduados de bachillerato y universidad. Por eso sospecho de la educación. Me he pedido es ayude a sus estudiantes a convertirse en humanos. Sus esfuerzos nunca deben producir monstruos adistrados, psicópatas competentes, Ickmans educados. La lectura, la escritura, la aritmética son importantes sólo si sirven para hacer a nuestros niños más humanos. Son palabras que formulan en modo inolvidable y excesivo la finalidad fundamental de la educación. Eso es, formar mentes y corazones de modo que seamos más humanos. Eso es mi primer punto. El segundo punto que quisiera subrayar y como consecuencia del primer punto es que educar es formar y transformar a la persona. es que una educación que transforma mentes y corazones transforma también el mundo. El Santo Padre reitera en muchas ocasiones que la educación tiene la finalidad de humanizar el mundo. En un mensaje a la Federación Latinoamericana de los Colegios y la Compañía de Jesús con ocasión de su 20 aniversario en 2021 el Papa Jesuita formula una serie de desiderata de deseos que tendría que caracterizar los colegios de los jesuitas y creo que todos los colegios católicos que sigan el modelo de Jesús al encuentro con los pobres que sean colegios de puertas abiertas y no solo de discurso que formen discípulos y misioneros que no se enroquen en un elitismo egoísta que enseñen a discernir a leer los signos de los tiempos a leer la propia vida como don para agradecer y compartir que tengan una actitud crítica sobre los modelos de desarrollo producción y consumo que empujan vertiginosamente hacia la iniquidad vergonzosa que hace sufrir a la gran mayoría de la población mundial en una palabra que los jesuitas y también todos nosotros eduquen a los alumnos para que sean transformadores del mundo en bien esta lista de deseos del Papa me recuerda a una conferencia que hubo durante mis años universitarios por allí en los primeros años 80 pronunciada por un padre jesuita sobre el tema educación de calidad para todos entre las cuestiones planteadas en el desarrollo de la conferencia al terminar su ponencia una religiosa preguntaba al conferenciar al jesuita muy bien padre que la educación de calidad sea accesible y asequible para todos pero ¿por qué los colegios y universidades jesuitas son los más caros? El buen jesuita contestó querida hermana una buena educación cuesta muchísimo creo que es también verdad en laudato si el Papa el Santo Padre Papa Francisco nos enseña que no hay cambio si no hay educación transformadora esto es el punto si una educación tiene que transformar la persona pero la finalidad de su educación no es solamente para él para ella para la persona sino también para transformar el mundo creo que aquí está la gran pedagogía cristiana transformarse interiormente para poder transformar el mundo el externo en el campo de la evangelización decimos que el evangelio que proclamamos convence solo si lo vivimos eso es subrayar la importancia fundamental de la coherencia entre el mensaje evangélico en nuestra vida cotidiana entonces la capacidad de transformar el mundo en un mundo más humano viene solo de un corazón transformado ahora el tercer punto es que una educación para que sea transformadora de la persona y del mundo tiene que ser y darse al paso del tiempo entonces una educación siempre al paso de los tiempos una educación que dialoga con el mundo contemporáneo y que se deja interpelar por las realidades del presente creo que esto es un elemento muy evidente muy explícito en todos los discursos del Papa sobre la educación sobre cómo la iglesia tiene que hacer educación en su video mensaje en el lanzamiento del pacto educativo global el Papa subrayaba este principio cualquier cambio requiere un itinerario educativo para construir nuevos paradigmas capaces de responder a los desafíos y emergencias del mundo contemporáneo para comprender y encontrar soluciones a las exigencias de nuestros tiempos y hablando de educación al paso del tiempo o bien en el lenguaje del Consejo Vaticano II de una educación que sabe leer los signos de los tiempos no podemos dejar de hacer referencia a la iniciativa educativa del Santo Padre que se llama Pacto Educativo Global creo que todos los colegios y universidades católicas son o están muy conscientes de este proyecto del Santo Padre que el Santo Padre lanzó en 2020 por ese motivo la iniciativa de un Pacto Educativo Global tiene como finalidad reavivar este compromiso de la Iglesia por la sociedad de hoy y por las jóvenes generaciones y renovando la pasión para la educación también para las generaciones futuras entonces es un pacto que no es solamente para hoy y sobre todo para hoy para que mañana también la educación sea siempre más transformadora transformadora de la persona para que sea también más transformadora del mundo y de la sociedad en una palabra una educación al paso del tiempo tiene que dar a los jóvenes una educación al paso de los desafíos de su propio contexto histórico esos son los elementos podemos decir de lo que podemos o tenemos que entender cuáles son las finalidades los objetivos de una educación según el pensamiento de la Iglesia Católica ahora la segunda parte de mi reflexión es especificante el tema de pensar la universidad de hoy universidad más o menos en general no solamente las universidades católicas la universidad como sabemos no es sinónimo de educación pero sí que es una herramienta privilegiada de la educación y para la educación el Santo Padre nos enseña que la educación es mucho más que el colegio es mucho más que la universidad pero son medios privilegiados como vehículos de la educación su finalidad es educar a la persona descubrir y formar nuevos conocimientos y transmitirlos a sus alumnos la universidad tiene que ser un ambiente privilegiado en esta búsqueda del saber y de la verdad y sobre todo según la comprensión y tradición católica la universidad tiene la finalidad de formar a sus alumnos cultivando su inteligencia y formando su voluntad para capacitarlos de manera que sean transformadores positivos de la sociedad eso es verdaderamente la concepción la idea clásica de lo que es la universidad para la iglesia desde los tiempos medievales hasta hoy pasando por los tiempos de San Henry de San John Henry Newman que eso es la concepción de la universidad sobre todo cultivar y formar la inteligencia y la voluntad de sus alumnos por eso no tenemos tiempo por supuesto a discutir su idea de universidad en sus discursos sobre todo en este volumen que no es un tratado pero es una cosa muy concreta sobre su idea de lo que es la universidad y ahora la cuestión ¿cómo pensar la universidad hoy en el contexto de la educación que el Santo Padre quiere que sea realidad en las instituciones educativas de la iglesia? No tengo una respuesta definitiva ni tampoco una respuesta lo suficientemente amplia para poder responder a las numerosas cuestiones sobre el papel que la universidad hoy tiene que jugar y las responsabilidades que tiene que asumir para no extenderme demasiado solo puedo ofrecer unos puntos de consideración y algunas pistas de reflexión empiezo mi consideración por supuesto cuando se dice pensar la universidad hoy quiere decir pensar la universidad a paso de los tiempos entonces ¿cómo pensar la universidad hoy? entonces la consideración primaria es realmente afirmar que si la educación tiene que ser al paso de los tiempos la universidad también tiene que evolucionar según los signos de los tiempos según las exigencias y los desafíos del presente en tal evolución necesaria ¿cuáles son los desafíos y las amenazas principales que tiene enfrente hoy la universidad? y lo digo en sentido como decir en sentido chino cuando los chinos comprenden la crisis o las dificultades también como grandes oportunidades entonces sí son desafíos son amenazas al mismo tiempo también son oportunidades en esta evolución podemos decir necesaria de universidad para identificar pistas de reflexión en primer lugar vuelvo al maisterio del Papa Francisco sobre todo a su iniciativa educativa pacto educativo global luego echaré una mirada podemos decir más general sobre las universidades de hoy sobre los desafíos que amenazan la educación de calidad para todos me gustaría mencionar cinco de estas amenazas es el Papa en sus discursos el Papa es le gusta provocar le gusta provocar discusiones también creo que nosotros podemos ha hecho cienes de discursos que trata de educación a veces particularmente específicamente sobre la universidad pero creo que sus reflexiones sus afirmaciones sobre la educación obviamente se aplican también a las universidades menciona estas cinco amenazas siguiendo más o menos una reflexión un grande artículo podemos decir un librito de un jesuita sobre el pacto global educativo el pacto educativo global creo que son amenazas o desafíos que podemos realmente compartir y podemos reflexionar la primera amenaza que el Santo Padre frecuentemente menciona es la amenaza de la dice de la iniquidad educativa iniquidad es un poquito muy fuerte podemos decir podemos decir desigualdad pero el Papa dice que el pacto educativo global está roto entonces dice él que entonces hay un catástrofe educativo se parece muy pesimista pero lo que es el Papa quiere decir que hemos roto este pacto entonces hay muchos desafíos muchos problemas también que atañen la educación universitaria de hoy dice que esta iniquidad educativa ya sea por causas estructurales y políticas de educación que provocan discriminaciones y falta de oportunidades de acceso por parte de muchos jóvenes y niños con menos recursos o bien por causas conjunturales como la falta de medios económicos que deja cientos de millones de jóvenes sin acceso a la educación universitaria y en particular esta a la educación podemos decir de calidad educación podemos decir verdaderamente de universidades de grandes tradiciones intelectuales o otros aspectos de la educación universitaria el Papa dice en esta educación universitaria hay más presente los riesgos de elitismo discriminación e exclusión son más fuertes y más evidentes en su discurso en un seminario nuevas formas de solidaridad el Papa dice que hay millones de niños y de jóvenes que carecen medios para accederse y para tener acceso a una educación de calidad y cuando no hay acceso para todos hay acceso para sólo pocos sólo para el mundo rico dice el Papa hay como consecuencia de esta iniquidad educativa dice la educación integral y de calidad y los patrones de graduación siguen siendo un desafío mundial porque a pesar de los objetivos y metas formulados por la organización de las Naciones Unidas que es el objetivo número 4 de la agenda 2030 y otros organismos y de los importantes esfuerzos realizados por algunos países dice el Papa la educación sigue siendo desigual entre la población mundial y entre la población de cada país entonces la amenaza de una educación podemos decir iniqua esa iniquidad o una educación que no está al alcance de muchísimos de los jóvenes de hoy por supuesto se puede siempre discutir como esta la segunda amenaza que me gustaría mencionar es decir que la falta de recursos y esfuerzos frente a las necesidades de hoy por supuesto se podría decir que es un hecho universal casi siempre faltan recursos también el arzobispo de Valencia está de acuerdo conmigo siempre faltan suficientes para cada necesidad o emergencia con esto lo que quiere decir el santo padre es que hay muchos recursos dice él pero se destinan pocos a la educación algunas veces el papa llama a todos la atención afirmando que no falta dinero para financiar guerras pero no hay para la educación para la educación durante las negociaciones del 2030 especialmente en 2015 2016 cuando realmente se empujaba el tema en todas las discusiones Naciones Unidas una de las contribuciones más específicas al objetivo 4 que es la educación de calidad para todos fue la de la Unesco entonces en 2014 la Unesco tuvo una una cumbre podemos decir para formular su contribución a esta agenda 2030 objetivo 4 educación de calidad para todos en esta declaración en esta contribución de la Unesco se leía algo obvio a saber que la insuficiencia de los recursos financieros ha frenado considerablemente el avance hacia la prestación de una educación de calidad para todos destacando que el pleno cumplimiento de la agenda de la educación para todos después de 2015 exigirá un firme compromiso tanto de los gobiernos como por parte de los donantes para destinar a la educación una financiación suficiente y la Unesco sugiere que cada país tiene que gastar entre el 4 y el 6 por ciento de su riqueza interna bruta o lordo para la educación o entre el 15 y el 20 por ciento de sus presupuestos generales para la educación claramente podemos decir que poquísimos países cumplen esta o aplica esta sugerencia de la Unesco en la Unión Europea más o menos son más o menos iguales casi todos los países de la Unión Europea dedica entre 4 y 4 y 4,6 por ciento entonces la parte baja de la sugerencia de la indicación de la Unesco para la educación hay países especialmente los pequeños países que no tienen fuerzas armadas que no tienen que gastar mucho para su defensa dedican mucho más a la educación vas a pensar en los pequeños países islas del sud pacífico donde la mayoría de los países que superan todos los países también ricos por lo que es una porción de su interno produce su riqueza interno bruto para la educación por ejemplo un pequeño país que se llama Kiribati y aquí es que tiene una población de 100.000 personas más o menos un territorio muy pequeño en este vasto océano pero dedica casi el 17% de su riqueza interna para la educación si todos los países dedicaban este tipo de proporción de su riqueza interna seguramente no podemos protestar que no hay recursos suficientes para la educación sobre todo para la educación universitaria eso es en mi país bastante también porque tenemos un presupuesto por lo menos hace años que yo conocía el presupuesto general de Filipinas hace por supuesto cuando negociábamos la agenda 2030 la delegación filipina dice que en su presupuesto anual el gobierno filipino dedica el 16% de su presupuesto a la educación es verdad está muy bien pero esto es la capacidad de los países de la sociedad financiar con suficiencia una educación que es verdaderamente no solamente de calidad sino es de calidad para todos esto es la segunda amenaza según el Papa la tercera en los términos utilizados por el Santo Padre dice la deshumanización de la educación ¿qué quiere decir esto? deshumanización de la educación el Santo Padre habla de la tendencia generalizada a la deconstrucción del humanismo también esto es un término no fácil deconstrucción del humanismo con aspectos como la dictadura de los resultados criterio dominante en los famosos world rankings de las universidades en el mundo la dictadura de los resultados perjudica los estudios menos rentables y útiles como son la historia la literatura o los que se llaman las artes liberales de las universidades medievales hasta los tiempos nuestros creo que los para para John Henry Newman como no sabemos en su idea de la universidad idea de una universidad tenemos que comprender que esos discursos sobre la universidad fueron ocasionados por su entrega podemos decir que el arzobispo de Dublino le pedía fundar una universidad católica entonces su idea de universidad es sobre todo una universidad de la iglesia una universidad católica que para él los ejes fundamentales de una universidad son los artes liberales porque según él son las disciplinas que más forman cultivan nuestra inteligencia pero si en un mundo donde hay la dictadura de los resultados y sobre todo en el mundo que buscan las ciencias útiles y consumibles podemos decir ya no hay mucho no hay hasta no hay énfasis no hay obligatoriedad de hacer las artes liberales el enfoque en los resultados concretos y consumibles podemos decir inmediatamente utilitarios puede perjudicar la atención a los aspectos humanos de los alumnos y profesores hasta reducir a la persona como si fuera una máquina de producción como ya he mencionado antes el Papa es muy crítico con una educación que no transforma o que no educa las mentes y los corazones y ponerse un enfoque solamente en los aspectos utilitarios de la educación que no son males pero cuando se pone este enfoque en modo verdaderamente dominante ya se olvidan los otros aspectos de una verdadera educación aquella en que se deja de lado la finalidad fundamental de la educación a fin de formar a un alumno en su integridad como persona humana y se les convierte en una máquina de producción este fenómeno de la persona como máquina de producción nos recuerda de la película tan divertida de Charlie Chaplin la película modern times tiempos modernos en particular la escena en la fábrica que demuestra perfectamente el daño pero en modo tan gracioso que provoca en la persona la automación o la maquinización de la persona otro otro elemento de esta deshumanización que el santo padre menciona son los rápidos y constantes cambios de criterio y puntos de referencia en la oferta universitaria dictados por las tendencias de consumo las cuales en el mundo actual cambian muy rápidamente sobran los ejemplos en este campo el papa en este contexto habla de fracturas internacionales entre pueblos y culturas y por supuesto siempre una grieta más grande entre los pobres y los ricos la cuarta amenaza es lo que el papa llama la ambigüedad de la tecnología creo que estamos inmediatamente de acuerdo todos que si la tecnología es moralmente indiferente hago una observación muy evidente una de las características fundamentales de nuestros días creo sin lugar de dudas también aquí en esta universidad con implicaciones profundas e incisivas en la educación es el desarrollo de las tecnologías en particular las informáticas últimamente las conferencias los debates las tertulias sobre la tecnología están completamente dominados por la inteligencia artificial la educación online y a distancia afecta profundamente las relaciones entre los alumnos y los profesores creo que no tengo menos podemos decir pretensión de hablar sobre este tema son los profesores y los alumnos mismos que saben más que yo porque casi cuando todos los cursos están online es casi la disparación de los profesores y el anonimato de los alumnos por supuesto hay momentos de interacción online pero está lejos de una educación presencial pero podríamos hoy prescindir de la tecnología temo que no y no sería oportuno sería una locura hay que aprovechar las tecnologías para el bien el desafío obviamente está en el uso responsable y ético de las tecnologías en la educación como en otros sectores de la vida y de la sociedad la tecnología como la globalización es éticamente o moralmente neutral o indiferente el uso responsable y ético depende del usuario aquí volvemos a la educación que forma mentes y corazones capaces de discernir en este concreto caso entre el buen uso y el mal uso de las tecnologías en otras palabras no queremos y no podemos demonizar las tecnologías ni negar las grandes oportunidades que ofrecen por el bien de la persona y de la institución pero tampoco subestimamos los daños que pueden provocar el internet y las redes sociales están seguramente alterando a modos también a veces radicalmente las relaciones entre los seres humanos en el seno de las familias hasta ensino de las comunidades religiosas por desgracia así lo comprobamos por ejemplo en una experiencia común en las nuestras familias y también en las comunidades religiosas físicamente juntos sí pero cada uno interactuando con otras personas a miles de kilómetros de distancia el hijo sigue un amigo aventurero en la Himalaya que transmite live sus escaladas todos juntos en la mesa de cena la hija se apega a una influencer que desde el corazón de una jungla congulesa envía a sus millones de seguidores en Instagram el menú tan exótico con tan de monos y de serpientes del restaurante donde está la madre conversando por FaceTime con su amiga en un negocio de Sunset Boulevard en Los Ángeles o el padre menos adepto del último grido tecnológico se acontenta en seguir el primer match de Champions League de su amado Real Madrid hasta en las comunidades religiosas es así se da una situación análoga al respecto un prior dominico me decía que antes cuando un fraile llegaba como huésped en un convento su primera cuestión era dónde está la capilla ahora aún antes de saludarse pide cuál es el pasport del wifi esa es verdad en las anunciaturas para evitar una tal situación incómoda el pasport de wifi es prácticamente la cosa más visible en la habitación del huésped más que la cruz estoy exagerando pero quisiera poner el enfoque sobre las amenazas verdaderamente verdaderas y reales deshumanizantes podemos decir de la tecnología no sólo en las escuelas no sólo en las universidades sino en sino a las familias y hasta a las comunidades religiosas la quinta amenaza y la última que quiero mencionar porque ya no tenemos tiempo que emerge con claridad de muchos documentos del santo padre son los lo que ya es un tema de la iniquidad educativa son los riesgos de elitismo exclusión y discriminación hay muchos elementos que convergen bajo esta amenaza en el mismo sentido el papa denuncia una competencia y rivalidad malsana entre instituciones entre las universidades que perjudican la cooperación y exacerban la falta de recursos a las universidades podemos decir menos prestigiosas o menos famosas porque no tienen profesores con premios nobel o ex alumnos propietarios o directores de las empresas de la Fortune 500 un elemento de esta amenaza son también las estrategias y métodos que una universidad aplica que métodos hay métodos que generan más discriminación exclusión en un ambiente de elitismo hay hasta universidades que tienen estos métodos para como intención ser considerada una universidad de prestigio o de élite cuando yo se denuncio en Haití era muy interesante porque en un puesto un colegio de las alicianas dice que unos de los padres de las familias más exigían empujaban a las alicianas aumentar la matrícula para que siempre haya menos estudiantes para que sea un colegio considerado prestigioso entonces hay siempre esta presión creo que también hay universidades que tienen también a veces esta intención por supuesto no es una novedad que hay que haya discriminación de expulsión y un ambiente de elitismo en unas universidades es un tema muy delicado y tiene muchos matices hay que reconocerlo mientras la igualdad educativa es objetivo es objetivo una absoluta igualdad entre las universidades es una utopía creo y podría ser también danina evitar completamente criterios de selección en particular en las universidades privadas es también una utopía las universidades buscan los mejores los más electos ya sean los más inteligentes o aquellos que tienen mayor capacidad económica para pagar las matrículas porque como decía el jesuita una universidad de calidad cuesta muchísimo pero hay que reconocer que aquí el pacto educativo social se puede romper fácilmente con estos tipos de intenciones en el momento en que la educación de calidad para todos se convierte fácilmente en educación de calidad solo para pocos ¿cuál es entonces la solución? creo que ustedes saben más que yo ¿cómo hacer que la universidad hoy evite discriminación y elitismo? hemos visto medidas malsanas también que generan otras formas de injusticias y discriminación medidas controvertidas como la medida en los Estados Unidos que se llama la affirmative action medida basada en la raza a la hora de admitir a los alumnos ocurre en muchas universidades estadounidenses hasta los grandes universidades como Harvard como Stanford como UC Berkeley etcétera etcétera el 29 de junio de 2023 la Corte Suprema Americana emitió una sentencia que declaraba la inconstitucionalidad de esta medida porque viola la Equal Protection Clause que todos son igual delante a la ley que es de la décimo cuarta enmienda a la constitución de los Estados Unidos fueron sobre todo todos los alumnos asiáticos los que presentaron la querelia porque se sintieron perjudicados en el criterio de admisión en las mejores universidades basadas en la raza y no basadas en los resultados académicos hay por supuesto elementos positivos de esto no tenemos que negar pero también es una medida justa es una medida necesaria es una cuestión de todos los modos las universidades las instituciones educativas en general obviamente en el cuadro de una adecuada política educativa de Estado tienen que adoptar medidas e iniciativas para disminuir al máximo la exclusión y la discriminación que pueden generar los criterios de selección ya sabemos muy bien que muchas universidades ofrecen becas y oportunidades de trabajo parcial para ayudar a los alumnos con menos recursos económicos supongo que en España en particular a las universidades de CU el sistema de becas y de trabajo parcial para alumnos necesitados de asistencia económica será una medida muy común para disminuir al máximo el riesgo de exclusión por razones económicas es un sistema muy común sino universal en el sistema universitario de tradición anglosajona en particular la estadounidense con la cual estoy mucho más familiarizado pero el riesgo de exclusión no está solo en el dinero lo sabemos a veces incluso no primariamente en el dinero sino en otros factores y circunstancias tenemos que mencionar la inteligencia o la preparación académica etcétera etcétera y esto es un reto como encontrar otros caminos de educación como los colegios profesionales y universidades politécnicas en particular allí donde no hay otras instituciones universitarias que existen en el contexto de estos riesgos de exclusión el santo padre habla de la ruptura de nuevo del pacto educativo social como ya decía más arriba la educación es una tarea social de corresponsabilidad entre padres y familias instituciones públicas y privadas instituciones culturales de todo el conjunto de una sociedad en muchos recursos el papa reitera que el pacto educativo rota significa que sea la sociedad sea la familia sean las distintas instituciones que están llamadas a educar delegan la decisiva tarea educacional a otros evadiendo así la responsabilidad las diversas instituciones básicas y los mismos estados que hayan claudicado de este pacto educativo y ya antes de concluir quisiera echar una mirada más esto es la quinta amenaza basta hay muchas amenazas más pero ya esto creo que son principales puntos amenazas desafíos que el papa nos ofrece para reflexiones ulteriores y antes de concluir quisiera muy brevemente echar una mirada más allá del magisterio del papa Francisco una mirada a otras experiencias de universidad hoy permíteme pues no tenemos mucho tiempo ya es muy largo permíteme identificar solamente dos desafíos entre muchos otros que creo están muy presentes e imperantes en muchas universidades en occidente en particular en los Estados Unidos pero no solo se trata de desafíos que cumplimentan o que son muy semejantes a las amenazas que hemos recogido del magisterio del papa Francisco hay más por supuesto pero el tiempo corre y señalo solamente dos de estos desafíos o realidades en las universidades hoy creo que es muy claro el primer desafío que quisiera mencionar es la fragmentación del saber y la superespecialización en las ofertas universitarias tengo constancia de que atrás quedaron los años en los que los alumnos de los dos primeros años de la universidad tenían que estudiar algo de filosofía de teología de antropología de ética un poco de latín y del griego para comprender las raíces de las palabras y términos de nuevo como decía o como dice Jean Henry Newman un poquito de artes liberales pero creo que hoy apenas el alumno traspasa el umbral de las puertas de la universidad empieza inmediatamente una carrera en los cursos que versan sobre las redes sociales la informática la inteligencia artificial etc los cursos humanísticos son opcionales y generalmente olvidados reservados casi para los que optan por grados de artes liberales como se decía entonces esto es solamente el desafío estoy hablando de una universidad de las universidades en general si nosotros de las universidades católicas creo que tenemos que ser distintas los católicos tenemos que ser distintas sin su ofrecimiento que no podemos realmente dejar lo que nos llamamos las artes liberales los fundamentos de nuestra concepción de la dignidad humana y de la persona creo que es útil insistir que esto no es de hoy sino que ha sido parte integrante de la evolución de la idea de la función de la universidad ya San John Henry Newman lo advertía en particular en su conferencia Christianity and Letters en la que afirmaba que el auge de la ciencia moderna era la amenaza a los estudios de artes liberales ya en aquel tiempo cuanto podemos decir la misma cosa hoy no tendríamos entonces que espantarnos de hecho de que la idea y la función de universidad ha evolucionado y sigue evolucionando frente a las oportunidades y desafíos o bien frente a desafíos que son oportunidades en resumen por fragmentación de saber entiendo que la idea original de universidad como pensaba la iglesia en el medioevo y como la pensaba también San Henry Newman en el siglo XIX ya no existe al menos en las universidades en general que espero existe al menos en parte en las universidades católicas me refiero a la idea por ejemplo de la universidad como un centro privilegiado de cultivar la inteligencia entonces no perder esta finalidad fundamental de la educación cultivar la inteligencia no es educar para ser útil educar para sobre todo formar como decía San Jean Henry Newman aprender el arte del saber del conjunto de los saberes esencias de la investigación y de la búsqueda de la verdad todo inspirado todo teniendo su núcleo y principio que es la teología como ciencia unificadora e informadora de los saberes eso es seguramente la idea de la universidad católica y que esto es que no tenemos que perder por eso en su obra The Idea of a University Jean Henry Newman ponía la teología como la primera materia esto es claro en este volumen aquel día que tenía que animar todo esto es su idea el sistema del saber universitario basada en el principio que todo saber y toda verdad nos conduce a la suma y última verdad que es Dios tampoco ahora es evidente en la orientación de los estudios eclesiásticos a veces nosotros también nos perdimos no es tan poco claro ahora que la filosofía sea la servienta de la teología la anchila teología como martiraban sin cesar los profesores los profesores de mis tiempos universitarios hasta hay tendencias que la teología se lleve por las manos de corrientes filosóficas y no viceversa corrientes de pensamientos no necesariamente adaptas para hacer teología por último y brevemente el segundo desafío que quisiera subrayar es la politización y la ideologización polarizantes y excluyentes en muchas universidades de hoy en los últimos años sobre todo en las universidades de los Estados Unidos han surgido nuevos movimientos nuevas culturas y nuevas ideologías o viejas ideologías con nuevas causas o máscaras la cultura WOC y la cultura de cancelación seguramente está generando una educación WOC y una educación de cancelación reinterpretaciones históricas nacen y nuevos derechos se crean para justificar nuevas reivindicaciones reivindicaciones en muchos casos muy agresivas y tolerantes se dice que tenemos que ser tolerantes con estas nuevas ideas pero en contrario estas nuevas ideas son completamente intolerantes a las ideas diferentes se ha instalado y sigue instalándose una politización imperante basada en las líneas políticas de los alumnos más politizados esta genera conflictos entre alumnos profesores padres de alumnos bienhechores y en la sociedad en general hemos visto las renuncias forzadas de rectores de bienhechores que quitan sus apoyos financieros del caos y las protestas en los campos de grandes universidades como Penn State Harvard Colombia y basta hay muchísimas otras universidades menos conocidas donde la protesta es el hecho de cada día ahora quiero concluir con aliento cuando hemos reflexionado ahora juntos estoy seguro que ha despertado vivencias y situaciones en nuestra vida académica y docente espero que también haya despertado alguna sugerencia sé que el CEO tiene claro que el sentido inicial de la universidad es capacitar a las personas para la vida y no solamente para un oficio o digamos mejor al mismo tiempo que para un oficio para un trabajo como universidad obra de los propagandistas conscientes del servicio inmediato a la sociedad en España os invito a realizar una valoración sobre todo para el anuncio del evangelio de nuestro señor Jesucristo a la universidad católica respondiendo al día de hoy y más en el marco de la sociedad occidental en la que lo hemos notado con el papa se da una cierta instabilidad y desconfianza le urge capacitar y ayudar en los valores perenes de la vida de la familia de la sociedad misma en general y más concretamente de la naturaleza de la universidad y de sus contenidos ecotivos para poder responder en modo mejor a los desafíos de nuestra sociedad hoy como han podido ustedes comprobar conozco mejor el tema universitario en el mundo anglosajón porque crecí en este mundo en concreto en Estados Unidos por varias razones por razones de familia 21 de mis 29 sobrinos todos han estudiado en Estados Unidos entonces muchas de sus jóvenes en familia entonces un poquito de aprender de trabajo he trabajado muchos años en Estados Unidos y sobre todo desde niñez he tenido esta familiarización con esta sociedad entonces de mi conocimiento de su sistema es también porque el sistema universitario filipino es en gran parte y sobre todo de tradición anglosajona no obstante que el 90% de mis profesores eran españoles si en gran medida forma parte de mi alma mater la universidad fontificia de Santo Tomás en Manila pero como nuncio apostólico en España me alegra vivamente comprobar que en la historia de España están enraizados desde su constitución secular los valores cristianos y su araigo también se encuentra en sus instituciones académicas y educativas esto contribuye en gran medida a forjar un futuro de esperanza para España como hombres y mujeres de educación cristiana estáis llamados a participar en la ardua tarea y a nos fijar en vuestro empeño de estar presentes en esta hora compleja que hemos analizado juntos con ilusión con la calidad que al CEO le caracteriza con notable prestigio y competencia en la palestra de la educación y de la cultura sois conscientes de la capacidad transformadora de la educación en vuestras universidades y no solamente en vuestras universidades sino también en vuestros colegios todos niveles de educación preparar también los universidades del futuro para que puedan ser introducidas a una forma de educación universitaria según la mente y según sobre todo la fe de la Iglesia la educación para una universidad católica es una ayuda para entender y orientar la vida conforme a lo que el Señor nos enseña con el influjo de la gracia la sociedad humana ha llegado a las cotas más altas de su historia el mayor progreso a la distribución del bienestar el reconocimiento de los mismos derechos humanos coinciden geográficamente con los lugares que ha visado con su encuentro el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo entonces concluye con el mismo pensamiento pensando hasta Madagascar y hasta Filipinas como la evangelización también ha sido siempre para la Iglesia educación este es un aspecto reconcible a pesar y aún dentro de la más áspera psicologización galopante Cristo da sentido a la vida y orienta también nuestra idea de universidad muchas gracias a todos y buen inicio del curso gracias 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 Gracias.